Hay supermercados, en los pasillos de los yogures, se han rodado escenas de la sociedad de la nieve. La temperatura es tremenda, lo sabéis. A mí me gusta, me gusta comprar en supermercados, pero más me gusta disfrutar del mal ajeno. No hay que perder nunca el crío que fue uno de pequeño, eso lo tengo muy claro. Y me gusta ver cómo la gente sufre, cómo el hombre se revela en esa lucha incansable ante la máquina, ante ese carrito que se desorienta, que está ligeramente desviado hacia un lado. Me encanta ver esa situación. Cogió uno de estos carritos, se fue desviando y mira, sin querer, acabó en el acueducto de Segovia.